Hortensia González ha vuelto a ganar el primer premio en el certamen de la castaña. Ella ha traído casi más de 500 kilos de los 1.200 ofertados, una cantidad mayor que esta edición no ha podido agotar. Bueno, este año, como está el tiempo así un poco más lluvioso y más eso, ayer no hubo mucha gente. Hoy hay más. Hoy está más animado y todo. El retraso del evento para no coincidir con las elecciones y la lluvia han afectado negativamente a las cosechas. La castaña es un producto que no aguanta mucho tiempo, entonces así todo este año está bastante picada. En el certamen también se presentan productos de la huerta, algunos tan exóticos como el caviar cítrico o la mano de Buda, un tipo de limón para los gin tonics. Vendo en Pola de Siero, vendo aquí en Arriondas, vendo en Cangas de Onís y aparte la venta que tengo en casa. Mucha gente que va a la huerta, corta su lechuga, su lombarda, entonces, bueno, esto siempre es una manera de darte a conocer. 130 expositores han participado en esta edición, el mayor número en los 29 años de historia del certamen. Luis Pérez Muñiz.